Cómo quitar la esencia de las flores, cómo quitarle al viento la armonía, cómo negar que te amo, vida mía, cómo borrar de mi alma esta pasión. Al ver que cruel destino nos condena, mi bien, de que me olvides, tengo miedo, mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis angustias ocultar. Cómo quitar el brillo a las estrellas, cómo impedir que corra el manso río, cómo negar que te ama el pecho mío, cómo borrar de mi alma esta pasión.